Este es el... Necesita mi coco Sanía Necesita mi coco Necesita mi coco Sanía Necesita mi coco 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 Ese coquito Coco Está bien sabrosito Coco Ese coquito Coco Coco Enца Coco Ese coquito Coco Vamos, lo vamos a usar Panía punche Panía punche Panía punche Panía punche Panía punche Panía punche María Punte O Maringo, O Maringo, O Maringo O Maringo, O Maringo O Maringo, O Maringo 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 ¡Gracias! 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 Yo subí hasta el escritorio, el santo niño de atorche Yo subí hasta el escritorio, el santo niño de atorche Y se pasaron una noche, abusando del venorio Y hasta el mismo San Gregorio, reconoció mi virgo Me dijo toca un labur, y toca también la clave Me dijo con esa llave, el lenguaje no se vacuna pero gózalo Báilalo, pero camínalo Báilalo, muévelo Báilalo Ya llegó David Torres, ya llegó Y llegó El pianísimo mayor Música Hey pero báilalo, para ti le Hey cógelo, para ti le Hey pero báilalo, para ti le Hey dímelo, para ti le Conchor quiero decirte, mi gran y fiel amigo Conchor quiero decirte, mi gran y fiel amigo Es un sueño ya cumplido, Conchor con su mayor Pero véralo, para ti neto Eh, gózalo, para ti neto Eh, pero dímelo, para ti neto Eh, gózalo, para ti neto Eh, le digo el sapo a la rana, a las orillas del río Le digo el sapo a la rana, a las orillas del río Muchacha no seas ingrata, jáfame que tengo breo Pero báilalo, para ti neto Eh, báilalo, para ti neto Ay, pero tómalo, para ti neto Eh, tíralo, para ti neto Minengo, minengo, óyelo, para ti neto Minengo, minengo, óyelo, para ti neto Minengo, minengo, yafame que tengo Minengo, minengo, soy hielo, para ti neto Rómpelo, rómpelo, rómpelo Rómpelo, rómpelo, rómpelo 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 Rómpelo, rómpelo Rómpelo, rómpelo Rómpelo, rómpelo Rómpelo Rómpelo, rómpelo 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 Rómpelo